¿Qué tal amigos de RTV San Marcos? Continuando con el recorrido por las facultades sobre el primer día de clases de este semestre académico 2023-2. En estos momentos nos encontramos en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, donde estamos en el tercer piso, aula 304, y vamos a ver cómo se está llevando aquí el primer día de clases. Hoy día estamos lunes 14 de agosto. ¿Qué tal chicos? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten con este primer día de clases? ¿No parece? Más ánimo. Listo, muy bien. Entonces, como podemos observar, ya aquí tenemos a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica en su primer día de clases de este semestre académico. Y por este lado también tenemos al profesor encargado. A ver si me acompaña por acá, por favor, para hacerle una preguntita. A ver, una pequeña presentación, coménteme su nombre completo, qué curso enseña, aquí, qué estudiantes de qué ciclo están. Ya, bueno, mi nombre es, mi nombre es Guillermo Díaz, tengo una maestría en estructural y vulcanología, y el curso que estamos llevando a cabo acá, desarrollándonos el curso de vulcanología del último año, ¿no? Es la carrera de ingeniería geológica. Logía, sí, ¿no? Entonces, un curso que tiene mucho énfasis hoy en día en la ubicación de yacimientos epitermales de oro, ¿no? Porque el Perú tiene bastantes rocas volcánicas en la parte de la cordillera, que son protestables de investigar todavía. Aquí hemos tenido minas potencialmente como Pierina y Anacocha, minas que ya en la actualidad ya cerraron, pero falta todavía por investigar más. Entonces, acá lo que estamos desarrollando son las, digamos, los factores, las condiciones que debe utilizar el alumno para investigar estas áreas, ¿no? Entonces, esa es una de las partes del curso de vulcanología. Lo otro también es que está enfocado también en saber reconocer las rocas, el tipo de rocas volcánicas relacionadas a los minerales, y también establecer el riesgo geológico que hoy en día, si tenemos en cuenta en el sur de Perú, el Uvinas, es un volcán que ha entrado en la actividad de nuevo, entonces que implica a veces, si no se tiene las condiciones para mitigarlo, puede ocasionar destrucción y muerte, ¿no? Entonces, acá en el curso se le da al alumno también cuáles son los criterios que se debe tener en cuenta para, digamos, investigar este riesgo geológico, ¿no? Bueno, listo. Coménteme, ¿qué expectativas tiene para este ciclo? Bueno, hoy día ha empezado. Sí, sí. Bueno, las expectativas son grandes porque tengo un buen número de alumnos, ¿no? Y dentro del programa del curso está contemplado hacer una salida a Arequipa, casualmente para ver rocas volcánicas, ver los volcanes. De esta manera el alumno complementa mucho su parte teórica con la salida de campo. Entonces ya están entusiasmados para la práctica que tiene que ser en el mes de octubre, más o menos, ¿no? Así es. Nada mejor que aprender en el mismo lugar ni los hechos. Muy bien, profesor. Entonces, a ver si me permite un momentito para entrevistar a alguno de los... Estamos por aquí a ver quién es el que está más animado. No, no se hagan, yo sé, yo sé, aquí. Coméntame, ¿tu nombre completo, tu carrera? Ok, hola. Muy buenas, tíos. Mi nombre es Guisaldo Guimarán Turbuanca. Estudio la carrera de Ingeniería Geológica. Mis expectativas son muy altas, así como lo mencionó el profesor. Estoy muy contento de pertenecer a este curso, el cual lo elegí para poder desarrollarme en el ámbito de exploración principalmente, que es lo que yo quiero desarrollarme. Y poder tener, como que dice, un conocimiento amplio y poder desempeñarme en esta rama. En el ámbito de la cronología, que relaciona, como habéis visto, aspectos epitermales o formaciones de oro, están relacionadas con ello, ¿no? Eso principalmente. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a conversar con alguien más. A ver, por acá una señorita. ¿Qué tal? Buenos días. Coméntame tu nombre completo, tu carrera, y cuéntame cómo te sientes de regresar, ¿no?, a clases. ¿En qué ciclo estás? Ah, bueno, yo estoy en el octavo ciclo. Mi nombre es Wendy Celeste Canchaño Mamancham. Bueno, para el presente ciclo, bueno, más que todo para este curso que viene siendo un emotivo, me llamó mucho la atención lo que acaba de mencionar el profesor, que es la energía geotérmica. Es un tema que también lo estudié en el tercer ciclo para otro curso, y espero lo mejor, seguir aprendiendo más. Y más que todo, como dijo el profesor, un geólogo se hace en campo, y, bueno, ya tiene proyectado una salida para los futuros meses que vienen, ¿no? Eso. Listo, muchísimas gracias. Entonces, vamos a pasar tal vez a la otra fila para conversarnos aquí con los estudiantes de la carrera de Ingeniería Geológica, que como ya lo mencionaba el profesor, están muy emocionados porque, bueno, van a tener lo que es un viaje de campo, como mencionaba. A ver acá, ¿qué tal? ¡Buenos días! Me puedes decir tu nombre completo, en qué ciclo estás, y coméntame cómo te sientes de regresar a clase. Bueno, mi nombre es María Ortega, soy de la carrera de Ingeniería Geológica, soy un vecindicito ahora. Bueno, emocionada de regresar a clase, ¿no? Ya que prácticamente es mi último ciclo acá en la universidad, y del curso, bueno, espero aprender bastante, y ya que me parece un tema muy interesante, ¿no? Lo que es para nuestra carrera. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces ya vamos a finalizar, ¿no? Aquí lo que tenemos es el aula de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. A ver, profesor, si me acompaña, por favor, para despedir el enlace en vivo. Así como estábamos, por favor. Listo, muy bien, profesor. A ver, antes de terminar, un mensaje que le gustaría dar acá a sus alumnos, y tal vez a los demás estudiantes de lo que es la Facultad, un mensaje por su primer día de aquí. Bueno, le he dado la bienvenida a este curso, que es parte de la malla curricular. Es un curso muy importante para su desarrollo profesional, que ya están casi en el último año ellos, entonces que va a tener bastantes implicancias. Y darles la bienvenida, y veo que tienen bastante ánimo de aprender muchas cosas. Y como docente, mi labor es impartirles ese conocimiento, y que ellos tienen que aplicarlo posteriormente, tanto en el campo o en la vida profesional, ¿no? Que van a hacerlo, ¿no? Entonces, lógicamente, es un curso que tiene muchas perspectivas en la carrera, ¿no? Hay bastantes alumnos que quieren llevar este curso, formador para la exploración de nuevos yacimientos y temores de oro. y, bueno, desearles a ellos que aprovechen lo máximo y invitar también a los próximos alumnos que vengan también a participar en este curso, es muy interesante. A ver, un aplauso para su profesor, por favor. Listo, muchísimas gracias. Entonces, vamos a finalizar aquí, desde una de las aulas de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de nuestra universidad, y desearles a todos los demás sanmarquinos un feliz primer día de clases de este semestre académico 2023. Tres, dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!